Sí, he comprobado que ha despertado mucha curiosidad el vídeo que realizamos sobre neuroeconomía. ¿Cómo influir en los demás y convertirte en un arquitecto de decisiones? Pues en este vídeo os voy a contar algunos ejemplos prácticos de cómo se aplica la neuroeconomía en distintos campos, por ejemplo en las políticas públicas, en las empresas o simplemente en las relaciones personales. Como os contaba en el otro vídeo, la neuroeconomía va de cómo toman las decisiones las personas. El Premio Nover en Richard Thaler nos cuenta que fundamentalmente a través de dos sistemas diferentes. El uno, el sistema intuitivo inadvertido, es el que se encarga de tomar las decisiones rutinarias, es nuestro piloto automático. Por ejemplo, cuando metemos nuestra contraseña en el móvil. El sistema 2, reflexivo, racional, para aquellos dilemas más infrecuentes que consideramos que merece la pena dedicarle un tiempo más detenidamente. Por ejemplo, imagínate que tienes una cena muy importante, posiblemente activarás tu sistema 2 para decidir cómo te vas a vestir para la ocasión. La neuroeconomía nos dice que normalmente es el sistema 1 y no el sistema 2 el que decide, porque consideramos que o bien no tenemos demasiado tiempo para decidir algunas cosas, porque nos falta información o simplemente porque nos pueden las tentaciones sobre la reflexión racional. En este caso, nuestro cerebro toma ciertos atajos, lo que en neuroeconomía se llama heuristics, guiados por una serie de sesgos cognitivos y que todos tenemos y que influyen en nuestras decisiones y la calidad de esas decisiones. Por cierto, os dejo en la descripción de este vídeo un listado con esos sesgos cognitivos que a todos nos influyen. Venga, vamos con esos ejemplos en los cuales podemos ver cómo las administraciones, las empresas o simplemente las personas pueden influir en los demás utilizando las tres S de la neuroeconomía. Bien, ponte por ejemplo en un caso como este. En un barrio residencial los vehículos circulan a una velocidad promedio por encima del límite de velocidad permitido, pero las señales habituales de tráfico no parecen ser muy eficaces, parece ser que las personas no le hacen suficiente caso y eso genera ciertas situaciones peligrosas tanto para viandantes como para conductores. Bueno, cuando les preguntas a los vecinos por qué está ocurriendo eso, nos damos cuenta que aunque el tema les preocupa, luego parece que en el día a día se olvidan un poco y que son sus prisas, sus prioridades del día a día lo que le dan más importancia y eso puede hacer que en numerosos momentos puedan saltarse los límites de velocidad. Por ejemplo una actuación basándonos en la economía podría aprovechar lo que se denomina el sesgo de consistencia. Por este sesgo las personas tratan de ser consistentes, coherentes con decisiones anteriormente tomadas en relación con el comportamiento esperado. ¿Cómo se utilizó de forma concreta? Bueno pues te cuento, las señales de tráfico iban a ser sustituidas dentro de dos semanas. Previa a esa sustitución de las señales lo que se hizo fue mandar a gran parte de los vecinos del barrio una tarjeta tipo tarjeta postal proponiéndoles que lo colocaran en la ventana más visible de su casa con un lema que era el de conduce con responsabilidad con una combinación de colores muy similar a la que posteriormente iba a tener las nuevas señales de tráfico en el barrio. Bueno es muy curioso porque el simple hecho de que los vecinos con un coste para ellos nulo participaran en esa campaña previa de responsabilidad en la conducción hizo que el seguimiento de las nuevas señales de tráfico fuera muy superior durante los seis meses siguientes. Por lo tanto se comprobaba un comportamiento previo aunque pudiera resultar prácticamente irrelevante, tenía su peso en cómo las personas continuaban con esa misma conducta, con ese mismo comportamiento más cívico una vez que eran instaladas las nuevas señales de tráfico. Este ejemplo se lo debemos a Robert Cialdini, uno de los principales teóricos en el campo de la influencia. Recuerda si te está gustando el vídeo dale al like y suscríbete si aún no lo has hecho. Semanalmente estamos publicando nuevos vídeos que pueden ayudarte a mejorar tus competencias personales. Y ahora te voy a contar otra situación, una situación en un restaurante. Imagina que tienes que elegir entre dos menús, el primero tiene sólo un 20% de grasas insaturadas, el segundo está libre en un 80% de grasas insaturadas. Sí, las dos opciones son iguales, pero curiosamente la segunda, con una forma de expresarla diferente, fue mejor acogida por los consumidores. En ocasiones la forma de expresar o estructurar la información relacionada con una elección tiene mucha influencia en los resultados de la misma, es lo que se denomina el sesgo de framing. Sin duda hay que tenerlo en cuenta, porque dependiendo cuál es la estructura de la información que transmitimos a las personas que van a decidir, orden, secuencia, el ambiente que generamos alrededor del momento y lugar donde tiene lugar la decisión, influyen tremendamente en el resultado. Esto es fundamental para personas que trabajan cerca del cliente, personas que tienen labores de comerciales, formadores o personas que habitualmente tienen que realizar presentaciones en público. Vamos con el tercer ejemplo. Una empresa que vende artículos por internet ha detectado que gran parte de sus clientes no finaliza la venta cuando se añaden los costes de reparto del artículo. Bueno, aquí el sesgo que está actuando es lo que se denomina el sesgo ancla. En este caso el ancla es ese primer precio que han visto los consumidores y que genera la referencia de lo que ellos consideran un precio razonable. Algunos de ellos preferirán no comprar porque se habían hecho la idea de cuál era el precio razonable y un 8% más les hace cuestionarse si no van a encontrar una mejor oferta por parte de otra empresa. Bien, la empresa optó por mantener el primer precio que le apareciera al cliente, aunque fuera un 8% mayor debido a los costes de entrega. Y cuando mostraba el carrito de la compra, añadía una etiqueta, una etiqueta que decía sin costes añadidos por la entrega. Es curioso que las dos decisiones son racionalmente iguales, pero sin embargo, por ese efecto ancla, la segunda opción termina siendo más beneficiosa para la empresa. Bueno, ahora te vamos a contar un caso relacionado con las administraciones públicas. En las consultas de médico de familia, desgraciadamente, es bastante habitual que un alto porcentaje de las personas que habían reservado cita finalmente no se presenten a la consulta. A ti también te ha pasado, ¿no? Bueno, según la neuroeconomía esto se debe a dos sesgos cognitivos. El primero es el de la aversión a la pérdida. Si tú piensas que, por ejemplo, en una semana vas a necesitar ir al médico, simplemente por no perder esa oportunidad vas a reservar con bastante anterioridad sin tener muy claro si finalmente vas a ir. El segundo sesgo que tiene que ver con esta decisión es el de miopía. Según se va acercando el día en que tenemos que ir al médico, la decisión que tomamos hace una semana para nosotros va perdiendo importancia. Para evitar este problema vamos a hacer un mix de solución con tres sesgos cognitivos, con el de consistencia, el de autoridad y el de arrastre. Simplemente remitiendo el día anterior un SMS a la persona que había previamente reservado cita, en el cual le solicitamos que confirme si finalmente va a ir a la cita que había programado o no. De esta manera recuperamos ese sentido de la consistencia con las decisiones que había tomado en un momento determinado y le damos la oportunidad de que si no va a ir, cancele la cita y la pueda aprovechar otra persona. En el mensaje de SMS citábamos su médico de cabecera, aprovechando el sesgo cognitivo de la figura de autoridad que representa. Y también citábamos que las personas que finalmente no utilizan su cita, prácticamente en su totalidad, optan por cancelarla. De esta manera estamos utilizando el efecto de arrastre o también llamado depresión social. Espero que te estén gustando estos ejemplos. Si quieres conocer más puedes consultar la información que estamos dejando en la descripción del vídeo. ¿Y ahora te atreverías ya con todo esto que conoces, utilizar la neuroeconomía, ser arquitecto de decisiones para tu empresa, para tu organización, para tu comunidad de vecinos o en el ámbito personal? Bueno, para ayudarte te vamos a recordar los tres pasos para poder ser un arquitecto de decisiones con éxito. En el primero, identifica cuáles son aquellas situaciones en que las personas se pueden guiar con el sistema 1, utilizando las heuristics o atajos para tomar las decisiones. Identifica también qué sesgo, para bien o para mal, les puede estar influyendo. Y finalmente, construye una solución, lo que en neuroeconomía se llama Natch, con el objeto de influir positivamente, tanto sobre la persona que toma la decisión, como sobre todo su entorno, como en el caso de las citas médicas. Para actuar como arquitectos de decisiones tenemos que estar seguros que estamos consiguiendo un beneficio para esa persona o sobre todos aquellos que le rodean. Por ejemplo, dejar de fumar, llevar una dieta equilibrada, llevar mascarilla en tiempos de pandemia, ahorrar para tu jubilación o contaminar menos. Recuerda que las Natch tienen que cumplir tres condiciones. La primera es que es algo opcional, que deja libertad a la persona para decidir. La segunda es que su implantación no puede ser costosa. Y en tercer lugar, tiene que ser transparente, no puede manipular ni esconder información para la persona que decide. Bueno, espero que lo apliques y que la neuroeconomía te ayude también a mejorar, ya sea profesional como personalmente. Ya sabes que semanalmente publicamos vídeos que te pueden ser útiles en esas dos parcelas de tu vida. Hasta muy pronto.